Permanencia Y tú permaneces, oh clory. Jardines encantados, fuentes de sombra, paseos solitarios, estrellas, análisis de amor incomprendido, todo se fue, todo dobló el camino de un tiempo viejo en el final de un tango. Todo parece ahora una foto amarilla gastada ya en los bordes, y en las caras borrosas vemos, mira, mira, a tía Aurelia, a Berlín y a don Antonio Machado entre los mirtos. Cómo hablar de sus ojos, o de aquella palabra que nos llena de dicha y no sabemos todavía por qué, o de un paseo por el viejo barrio que aún no conoce de noche, sintiendo con su aliento muy cerca la niebla en sus cabellos y unas ganas inmensas de que nunca se acabe la avenida sin árboles. Subíamos las viejas colinas de los pinos, ya sobre la ciudad, o algunas veces en el otoño tomábamos la barca en aquel muelle para remar despacio entre las luces, el mar contra la noche, rojas del club. Algunos exagerados moralistas, llamémosles así, levantarán las manos, harán plantos por la humanidad, jamás, jamás repetirán, mientras los hombres sufran, hablad del sufrimiento y de sus nombres, de la injusticia únicamente, educad a las masas. Pero existen los parques y uno recibe la carta que esperaba y besa los labios que desea y tiene un corazón y ganas de vivir como todos los mecánicos pedros de este mundo. Existe la injusticia y contra ella luchamos, pero es preciso vivir y escribir que vivimos, que pasamos una noche con ella y decir que queremos, como unos locos, como viejos poetas, como ellos, que se fueron también una noche cantando.